También destaca la humillación de ver a Marta Rovira con un Sánchez arrodillado y asumiendo que va a hacer todo lo que pidan ellos, todo lo que quieran, eso es la negociación de Pedro Sánchez, mientras sus socios sostienen, siguen haciéndolo, siguen escupiendo a España y diciendo que van a ir a por la independencia. Por tanto, Sánchez pone ese pavimento para ese camino a ninguna parte, es el máximo responsable de lo que está sucediendo. Y como vemos todos los días en la prensa hoy también, la fuga de empresas de Cataluña sigue y sigue y esto lo van a pagar los madrileños, por supuesto, porque cada debilidad del gobierno de Sánchez lo pagamos nosotros a través de esas negociaciones, pero también lo van a pagar los catalanes y el resto de España, España entera. Los independentistas son un verdadero desastre gobernando y son unos expertos en vivir de todos los catalanes a través de sentimientos identitarios, pero siempre provocan al final los mismos efectos negativos. Gracias.